¿Te gustaría cantar junto a Camilo? Me fascinaría cantar Es más, escribimos algo juntos ¡Oh! Eso está buenísimo, cuéntamelo todo Pues, nos gusta mucho como escribir, mi voz es súper romántica Yo también, entonces a veces es como, vamos, escribamos algo y a veces salen cosas muy lindas, así que... ¿Y qué tal la voz? Súper De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder La lírica que me inspira y se respira cuando te mira, no, no Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Maja, o sea, eres la mujer 10, actúas, bailas y ahora, cantante No, la verdad, yo no sé, yo solo sé de mi talento de actuar ¿Y hay unos desayunos? Dicen que a los hombres se les enamora por la comida y lo estás haciendo Pero total, ya estoy que le hago una torta de aniversario y todo Chicos, ¿ya cuánto tiempo? ¿Pero de novios? Sí Bueno, de novios, cuatro meses casi ¿Por qué? ¿Llevaba mucho tiempo de conocerse? Saliendo como seis ¿Cómo te dijo, oficialmente seamos novios? Estábamos en un restaurante y llegaron unos meseros y me dijeron, hey, te tomas una foto con nosotros Siempre es eso, estoy cansado, sabes qué, mejor me voy Y me fui Cuando los meseros se tomaban la foto conmigo me iban entregando un papelito Voy abriendo papelito por papelito y decía En uno quieres, en otro ser, en otro mí y en otro novia Y ya, y le dije que sí Pero yo estaba nervioso porque dije, ¿qué tal me diga que no yo aquí? ¿Qué hago? Me salgo del restaurante, ¿qué hago? Pago la cuenta y me voy Así, obvio Además de esta relación, también supimos que estás actuando en Nickelodeon Estoy antagonizando Antagonizando La serie de Nickelodeon Nubis es una serie de gamers Soy una gamer profesional de videojuegos Pero yo les voy a aplicar el splashito de... Para que seas fiel, tú también Y a todos los clientes de los de todo, vengan Fieles Para que sean muy fieles Chiqui Chiqui